el estado de Morelos, donde se dio a conocer que el diputado Javier García Chávez fue invitado especial, mire, invitado especial a una reunión de amigos con el presidente del estado plurinacional de Bolivia, Luis Arce, en su primera visita oficial a nuestro país. Estuvo este miércoles en la Ciudad de México, el diputado morelense, con en la reunión que se tuvo con el presidente de Bolivia, por invitación directa del embajador precisamente de ese país, José Crespo Fernández, asistieron solamente una veintena de personalidades sociales y políticas a nivel nacional. El diputado Javier García pudo intercambiar diálogo con el primer mandatario boliviano. expresiones y una visita de Comunidad del USB, la Comunidad del